vamos a hablar del penal de cristiano ronaldo la verdad este tema lo tenemos que hablar y de manera contundente yo lo digo o sea estos penales nunca se cobran sinceramente es la primera vez que veo un penal que se cobra así aquí yo no hablo de corrupción porque también ya saldrán los detractores de cristiano ronaldo los que lo odian porque tenemos que ser claros al jugador que menos le ayuda o de los que menos le ayuda a la fifa es cristiano ronaldo tenemos que ser claros y contundentes cristiano es un jugador repudiado por los medios de comunicación y que por lo menos para la fifa no es su consentir en medio oriente eso sí y por los pueblos por los pueblos yo veo mucho amor a cristiano ronaldo veo también odio contra cristiano ronaldo que les digo a veces pues lo entendemos porque pues la gente ve que todos los periodistas están diciendo es egoísta es nocivo para los grupos y la gente escucha a los periodistas pero no se pone a ver a ver amigo toc toc crees que tendría cinco champions league si fuera alguien negativo para los grupos tú ves a ramos cómo se refería a él tú ves a carín benzema cómo se refiere al bicho obviamente qué pasa cristiano ronaldo pues si tú quieres echarte a la maca pues es un es alguien que no quieres en tu grupo si eres alguien que quiere entrenar poco pues dices no pues es que me van a exigir porque este tipo es un enfermo yo sí tengo esposa yo sí quiero salir con mi novia la verdad este tipo no no yo no lo quiero porque gracias a que él quiere o sea él quiere él nos cambia hasta hasta la comida entonces no porque se habla de que hubo molestia con cristiano ronaldo porque cambió la comida porque él dijo oye cómo vas a estar comiendo esto 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 no no lo comen futbolistas profesionales y fueron de los problemas entonces si es querido por un amplio sector muy querido por las mujeres la verdad pues muchas mujeres lo siguen también por por guapo al tipo hay que reconocerlo también y mucha gente lo quiere también porque mucha gente no se deja llevar por la propaganda y ve lo futbolista ejemplar que es aquí yo digo pues por qué no mandaron la jugada revisión yo sinceramente sí creo que era una jugada que merecía revisarse y estos errores son los errores que no se pueden cometer en tiempos del bar sinceramente vamos a ver vamos a ver el famoso penal para que tengamos una referencia visual de ese penal aquí tenemos que ser claros también desde el bar ven que si toca la 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 pelota cristiano ronaldo y que el otro futbolista le pega primero a cristiano le pega cristiano ronaldo después como el árbitro vio no se meten los del bar porque definitivamente decir le ayudan a cristiano ronaldo cristiano ronaldo no es un consentido de la fifa sinceramente no lo creo vamos a ver el penal sobre ronaldo ahí les va yo he visto muchísimas veces que lo tocan hacia ronaldo y nunca le van a marcar un penal vamos a ver la imagen ahí toca ronaldo y le pega a poquito ahí digamos sinceramente si quisieran buscar que si un penal contundente yo creo que contundencia no hay sinceramente yo no la veo un toque contundente tenemos que hablarlo pues este tenemos que hablarlo porque no nosotros no estamos este no nos paga nadie por decir lo que decimos si hubo si hubo un pequeño toquecito yo para marcar un penal definitivamente no ya después empató se empató gana perdón y portugal sacó el orgullo y los terminó ya lo iba a hacer hasta goleada sacó a sus figuras portugal y le sacaron un susto al final la jugada el gol que casi le mete al portero de portugal me sorprende que rui patricio al final haya perdido el lugar con este portero con el con el otro portero y pues aquí yo sí creo que que definitivamente yo creo que no había penal pero si la gente quiere entender por qué el bar no la cambió pues porque el bar tiene que ver por ejemplo que no lo tocan si desde el bar se ve no hubo ningún toque a cristiano ronaldo entonces tú le mandas a revisar para que el árbitro vea que no lo tocaron para que en este caso si hubo un toque definitivo para que caiga cristiano ronaldo yo no lo creo también por la velocidad en la que va yo creo que es un roce yo creo sinceramente que es un roce de los muchos que hay que no es ni penal que es así como que parte de lo del fútbol porque el fútbol es un deporte de contacto pero elementos desde ese punto de vista del análisis del bar hay yo sinceramente no lo hubiera marcado saludos amantes del fútbol llanero del jogo bonito les dejamos estos vídeos recomendados si les gustó este vídeo den me gusta comenten y compartan para que lleguemos a más personas suscríbanse dando clic en el logo tenemos tutoriales hablamos de los grandes cracks y de este hermoso deporte llamado fútbol nos vemos gracias por ver este vídeo